Pues bueno, siguen comentando la posible salida de Marco Asensio, que seguramente vaya a ser el jugador en ataque y que vaya a salir del Real Madrid en la próxima temporada. En el Real Madrid lo quieren dar salida antes que a Rodrigo a día de hoy. Parece ser que el Milan es uno de esos equipos que más está interesado, ya que ha dicho Rodrigo Faez que el Milan está enamorado de Asensio y que el club italiano estaría encantado de contar con él en la próxima temporada y estaría intentando por todos los medios negociar con el Real Madrid y llegar a un acuerdo cuanto antes para que llegue al Milan. Yo creo que podría ser un buen destino para Asensio, yo creo que beneficiaría tanto al Real Madrid como al jugador, ya que si llega Mbappé y demás se va a quedar sin minutos y bueno, Asensio al fin y al cabo es un jugador que sí que tiene un grandísimo nivel. Yo creo que en el Milan podría ser titular indiscutible y conseguir esos minutos que yo creo que necesita a día de hoy. Es verdad que ha sido titular en muchas ocasiones con el Real Madrid y yo creo que en el Milan le podría ir bastante bien. Encima tiene un proyecto yo creo que bastante ambicioso, está volviendo poco a poco el Milan, que están luchando por la serie, están haciendo bastantes cosas y yo creo que lo podría beneficiar bastante a Asensio y veremos a ver si el jugador acepta irse al Milan. Al fin y al cabo también él tiene la última palabra, pero parece ser que el jugador sí que estaría dispuesto a salir porque sabe que se va a quedar sin minutos y demás y bueno, pues quedarse en el Real Madrid no sería su mejor opción. A día de hoy en el Real Madrid pues prefieren a Rodrigo porque es más joven y creen que puede ser mejor reducido que Marco Asensio. Veremos a ver a qué equipo se acaba yendo, los que prácticamente seguro que va a seguir del Real Madrid y el equipo a día de hoy que con más fuerza está sonando es el Milan.